En conferencia de prensa que trascendió en el Ministerio de Cultura de Cuba, Oscar Silveira Martínez, ministro de Justicia de la República, informó que la normativa se dirige a la esencia de la nacionalidad y dota al país de una ley extensa de integración, responsabilidad y con énfasis en los procesos educativos. Sonia Virgen Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, señaló que la ley 155 se aprobó en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular y su reglamento en el año en curso. Se destacó el importante rol del Parlamento cubano en la elaboración de esta ley que desde el establecimiento de derechos, responsabilidades y obligaciones se contextualiza para Cuba y el mundo. Representantes del SIGMA señalaron que con esta ley se otorga al patrimonio natural una identidad propia, se reconoce al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se refuerza el sistema de gobierno a nivel municipal. Por su parte, Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, refirió que la normativa es el resultado de un proceso de trabajo arduo y reafirma el compromiso de la mayor de las antillas con el cuidado y conservación del patrimonio. Asimismo, catalogó al acontecimiento como un hecho de reafirmación soberana. Esta Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural representa el esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Justicia de Cuba, el Ministerio de Cultura, el SIGMA y otras organizaciones del país. Aliena Armas Enríquez, Notisur.